Por mis canciones sabrás como me la ando pasando Rumbos y amores distintos ando en el mundo probando Ya ves, mancornador, ya que te supo este dragón ¿Con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importas tus lagunas de pesares? Has de entender En amor debemos ser pares Ahórrame el sentimiento de verte llorando por mí ¿Con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importas tus lagunas de pesares? Has de entender En amor debemos ser pares Ahórrame el sentimiento de verte llorando por mí Ahórrame el sentimiento de verte llorando por mí Gracias por ver el video